Todos tenemos un amor platónico, como resistir la gracia de Cameron Díaz. Especial Amor Platónico, este sábado desde las 8 por Star Channel. Todos tenemos un amor platónico, como resistir la sonrisa de Brad Pitt. Especial Amor Platónico, este sábado desde las 8 por Star Channel. Todos tenemos un amor platónico, como resistir el carisma de Kate Hudson. Especial Amor Platónico, este sábado desde las 8 por Star Channel. Todos tenemos un amor platónico, como resistir la seducción de Tom Cruise. Especial Amor Platónico, este sábado desde las 8 por Star Channel. Golden Ticket presenta, para toda la vida, este domingo a las 10 de la noche por Star Channel.